Era yo más joven ¿Qué? No toques el micrófono No, pero mira, corro a esto del lugar ¿Qué haríamos sin Luli? Bueno, vamos Cuando usted quiera, cuando la Luli quiere y vos quieras Mandame, si podés, el flyer Bueno, para el video, ¿no? Por acá se está escuchando algo que... No importa No se escucha Ah, soy Luli Subió el volumen acá No, no importa, no importa Va a acoplar No, no, que suba el volumen acá un poquito Ahí, ahí se escucha Ahora sí Basta, loco Dejen de... Pero poné tirado, porque cuando demos aire no vamos a... Sí, señor A ver esto ¿Estás vos preocupado? En el vivo de Instagram Que en la nota radio No, lo que pasa es que se hace que nunca lo he usado Músicos Y por eso estoy preocupado Porque nunca en la vida hice eso Músicos No, jamás 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 Me pregúntate que hago en Mendoza Esto estoy haciendo No le contesté a la gente No le hable a la gente de Instagram Y pa' la mente Muy bien Son las 10 y 33 de la mañana Estamos escuchando Ahí... Sí, ya está Yéndose en fade out En este momento Señor glifosato De nuestro invitado especial De la mañana Que ya estuvimos conversando con él Un poquito anticipadamente Pero ahora sí Ya nos vamos a meter en tema A qué ha venido Y vamos a conversar un poco más Bueno, reiterarte Ramiro Muchas gracias por estar acá En el estudio Por venir a visitarnos El agradecido soy yo Muy bien Tenés una fecha hoy Vamos a darle información Así como más concreta Contanos Sí Esta noche voy a estar en Absin Absin Multispacio Que es en la calle Aristides Al 470 Perfecto Tengo buena memoria Para los números Espero que ustedes también la tengan Aristides 470 A lo mejor alguna gente conoce Absin Seguramente Yo lo voy a conocer ahora Tiene un piano de cola Me dijeron Ahí voy a estar tocando Perfecto Es una fecha O de qué se tratan tus fechas Es música Música y textos Música y voz Conversándonos En este caso Se va a compartir la fecha Con un dúo de tango Ajá Muy exquisito Kuselman Flores Oh, muy bien Un dúo de guitarra y voz Así que Ahí también nos vamos a conocer Y todo Nos han recomendado mutuamente Y nos decepcionaremos mutuamente O nos felicitaremos O no sé lo que sucederá Perfecto Siempre hay un elemento inesperado Si no No tendría gracia esto Y por lo menos La parte mía Si bien yo estoy muy emparentado Al tango también No voy a tocar ningún tango Porque ya lo hacen ellos Lo van a hacer mejor Y mayormente Lo que hago son Canciones mías Que acá les puedo ir nombrando Algunas Para que ustedes Las desconozcan Un poco menos 0,001 Por ejemplo Vamos a tocar Una que se llama Vampiro Patagónico Ajá Vamos a tocar Amigo Yo vivo en un retablo Hay una nueva Que se llama Érase Un insoportable ser de luz Esa me interesa ¿De qué habla? Yo les puedo ir diciendo Las letras Me gusta esa Érase un insoportable ser de luz Esto va a ser en el piano O sea Siempre hay un juego Entre la solemnidad Y lo Entre lo solemne y lo profano Un juego constante Como el juego este Del bichín Que ya estuvimos Más temprano Practicando Que nos llegan más mensajes Así que Vamos a seguir jugando Vamos a contestarle A toda la gente Que quiera Saber su destino O no Érase un insoportable ser de luz Dice El texto ¿No es cierto? De la canción dice Resulta ser Que había un ser Un ser que era Es muy complicado Pero con el tiempo Lo van a entender Muy bien por ella Muy bien por él Érase un insoportable ser de luz Y bueno Así va contando la historia Esta persona Se dedicaba a filtrar todo Con su insufrible Y empalagosa luminosidad Érase un insoportable ser Conozco un padre Érase un insoportable ser en paz Encandilaba groseramente Y conseguía De incauta gente Ganarse el pan Y después dice No contaré El fin del ser Pues no hace falta Está muy claro Se oscureció Érase un insoportable ser Que fue Bueno Esas son las cosas Que vamos a estar estrenando Y hay temas viejos También Claro Entendemos que no Que Ramiro no pudo traer el piano De cola Con el que lo escucharemos Que es una delicia Tener la oportunidad De escuchar Para mí también Porque yo no tengo uno en mi casa Imagínate Es tremendo Ir a un bar A escuchar música Está buenísimo Pero solemos encontrarnos Con propuestas Como sonoras En general De guitarra De ampli De un par de cosas Yo pienso Como propuesta Para jueves a la noche Arrancando el fin de semana Ir a escuchar a una persona Cantar Tocar un piano de cola Y con algún que otro invitado Que no se sabe bien Y que no puedo yo anticipar Y un dúo de tango A mí me parece un planazo No hay que hablar O sea Está todo atravesado Por un manto de humor Que me encanta Que es inevitable Es inevitable Pero yo lo trato de evitar No es que sea No, no, no Lo trato de evitar Y a veces lo consigo A veces Pero por ejemplo Sí, que te veo En este momento Le contamos a la audiencia Ramiro está transmitiendo Por Instagram En su cuenta Para sus seguidores Es la primera vez En la vida que lo hago ¿Cómo es el Instagram? Y mi seguidor es uno solo En este momento Que es mi hermano ¿Cómo es el Instagram? El hermano Que diga el Instagram ¿Cómo es el Instagram? Yo, Ramiro Prost Ahí está, Ramiro Prost Claro Síganlo y vayan a ver Es la primera vez Que descubro la función esta De que yo soy muy amante De estas cosas Lo hemos visto acá Caminar buscando señal Cual persona buscando oro Bueno Me encanta Después va a quedar grabado esto Claro Me encanta Me encanta el humor Que tiene Ramiro Prost Hemos leído un montón de veces Gracias a la Luli Que me hizo conocerlo Y nos divertíamos Lo usábamos como Como para comenzar el programa Y siempre Era humor Con una reflexión Que te dejaba Y la verdad que Está muy bueno Está muy bueno Llegar con un mensaje A traer humor Creo que Ramiro hace eso Todo el tiempo Y me parece muy bueno Ahora bien parece muy bueno Gracias, gracias ¿No es la primera vez Que venís a Mendoza? No, pero la vez anterior ¿Cuándo habrá sido? Luli se debe acordar Fue hace 3 años por lo menos 2019 ¿Cómo? 19 19 no ¿Antes la pandemia? No, 17 17 18 Arreglemos en 18 Bueno, les parece que lea Lea un mensajito Que nos llegó A ver Dale El 12 y 1 7 46 57 59 Nos dice Hola Jimena Les saluda Muy extravante El programa de hoy Me encanta Amo los oráculos Y si de eso se trata Quiero saber La respuesta A la gran pregunta Y la leo Busquen el dado Porque no No tiro los números Tiremoslo acá al aire Incorporo tu pregunta Jimena Y tiro los dados por vos La gran pregunta Es la siguiente ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Ah, eso te lo respondo yo Pero bueno, no importa Vamos a ver qué dice el oráculo A ver ¿Qué dice el oráculo? Primer número El 4 El 4 El doble 4 Y A ver El 4 y el 2 El 2 Igual a la gente le tenemos que decir Tiren sus dados O digan un número Aunque no tengan un dado Nosotros le vamos a creer Que fue un dado Porque ¿Querés leerlo vos? Dale Uy, lo va a leer Yo te lo busco fácil Mirá Y vos lo lees El 4 más el 2 ¿No es cierto? El 4 El 4 que representa La tierra Y el 2 La palabra Ahí está Bueno, lo leemos y después Cuente acerca de ese oráculo Que también está muy bueno Es un libro 4 y 2 ¿Qué fue primero? Huevo o la gallina Respuesta Sendero Tierra nombrada Ya se avanzó en el laberinto Y se imponen senderos Ese que no ha sido barrido Es Ese que no presenta huellas Es Ese que refleja mayor opacidad Es Muy fácil Porque no hay otros Cuando la tierra se nombra Hay que innovar Me quedó muy claro Perfecto No sé si a ustedes les quedó muy claro Yo empiezo a confiar sigamente en mi chin A partir de ahora Sí Tengo que decirles que tienen el honor De ser el primer problema De radio Donde se hace esto Es una idea que yo tengo desde que Si me ocurrió este libro Hace como 7 años El libro acaba de ser publicado Hace apenas unos meses Ah, sí? Está buenísimo Y yo digo Este es ideal para hacerlo en radio Y esta es la primera vez que lo aplicamos Qué bien Ah, tu idea Cuando lo terminaste ¿Te gustó la idea de poder hacerlo en radio? Sí, antes de terminarlo me gustó la idea Después tuve Lamentablemente tuve que terminarlo Pero me llevó mucho tiempo Mi libro más corto Que más tiempo me llegó a escribir Ajá ¿Y cómo empiezan las ideas para los libros? Los procesos Son todos procesos paralelos Que yo voy completando Paralelamente Muy orgánicamente Son como si fueran casilleros diferentes Donde uno va Más o menos tratando de derivar sus ocurrencias Porque si uno es completamente desprolijo No queda nada Bien Y si uno es completamente prolijo Medio que tampoco queda nada O sea que Hay un constante pendular De proyectos Entre Sí Porque es bastante ecléctica tu obra Digamos Escribís teatro Hacés teatro también Entiendo que sos actor Música Hay libros de poemas Acá que estoy viendo En la mesa Entonces Vas como completando Paralelamente Distintos proyectos Sí Yo estoy en muchas cosas Y alguno De pronto Lo cae de maduro O lo abandono O me lo saco de encima Lo saco de encima Con mucha Sí Con mucho cariño Pero al mismo tiempo Eso me permite Seguir con otro Entonces Está liberando espacios Hay un punto en el que no le doy más vueltas Como el Tetris Cuando completas la línea del Tetris Se libera espacio para Y por ahí invento espacios nuevos O sea ahora El nuevo nuevo libro Que ya es el número 19 El que viene después del oráculo Es un libro de ensayos De micro ensayos Y es una Un género literario Que yo no me había permitido Por ejemplo En los libros En los 18 libros anteriores Me lo permití ahora Entonces es como un nuevo casillero Ahora que se me abrió ¿Y cómo fue? Pensar en ensayos ¿Cómo estuvo ese proceso? Empezar a A dejar de obligarme A encauzar todas las cosas Que se me ocurren En la ficción Y poder escribir Desde la no ficción Aunque la poesía No se sabe bien Si es ficción o no Es un espacio medio intermedio Entre la ficción Y la no ficción Pero igual La poesía Tiene su cuestión sonora ¿Y pensás Seguir escribiendo ensayos? Después de esta experiencia Sí, pero Es que yo nunca pienso escribir Ah, mira Es mi secreto Jamás he pensado en escribir Jamás quise escribir Pero escribo O sea Ese es el consejo que yo le doy Si me acercan muchos viejos Jóvenes no No me acercan ningún joven Pero muchos ancianos Prodigios Este Me piden Y yo les digo No quieran escribir Porque o sea El escribir Y querer escribir Son cosas contrarias Porque quiere escribir No escribe Y el que escribe No quiere escribir Simplemente lo hace Listo ¿Y con la música Te pasa parecido? ¿O hay ahí más? Parecido Pero me cuesta más Ah, ajá Esa es la verdad Yo lo voy a asumir Tengo más facilidad Para la palabra Pero bueno Amo la música ¿Qué le vamos a hacer? Qué bien Bueno Recordamos entonces Que pueden Escuchar a Ramiro En vivo esta noche Lo vamos a repetir Varias veces En absinthe Esta noche A las 21.30 ¿Puede ser? Creo que a las 21 21 21 Y vamos a tirar el oráculo Yo quiero hacer dos preguntas ¿Al oráculo? A Bichín Primero decir que Estamos charlando con Ramiro Pro Que viene desde Córdoba Él es músico, escritor Se va a presentar hoy En ¿Cómo se llama? Absinthe Arístides Villanueva 470 Bien Hay un piano de cola No es menor el detalle Está buenísimo Y le empiezo a creer a Bichín Recién la pregunta era ¿Qué fue primero? ¿Vo la gallina? Y a mí me quedó muy claro En un momento decía El 4.2 Quien no deja huella es Ahí me quedó re claro El huevo Es huevo Sí ¿Saben por qué? Porque el huevo ese Lo puso un dinosaurio Esa es la respuesta Esa es la respuesta Una respuesta evolutiva Me quedó muy claro Después de huevo Lo puso el dinosaurio Me quedó re claro El que no deja huella es Además acá Por ejemplo En el tema Es que yo les nombraba El vampiro patagónico Dice La vaca nos da la leche El dinosaurio El petróleo Gendarmería nos da los cursos De amor al prójimo Ajá Son coplas Coplas ¿Ese va a sonar esta noche? Ese va a sonar esta noche Uy, ¿cómo va a sonar? El vampiro patagónico Me ceba mates de sangre Así empieza Así empieza No, lo que va a ser esta noche Pregunta Yo voy a preguntar Una Me atrevo a preguntar Una de esta noche ¿Cómo va a estar ese show? A ver Me atrevo a preguntar Tirá los dados Ahí, ahí, ahí Quiero saber Tirá los dados Voy a tirar Voy a tirar dos dados Esta no te la esperaba A ver Que te involucren a una pregunta Me encanta Me encanta Me encanta que algo Me pueda jugar en contra Para que te responda A ver El primer número Es el 5 Y el segundo Es el El 1 ¿Será? Rojo me salió Sí, sí, sí El rojo es el 1 Bien 1 y 5 Son dados muy lindos El dado viene con el libro Ah, ese es verdad El dado sale 600 pesos Pero viene con un libro de regalo Sale un peso por cara Pero viene con un libro ¿Qué te pasa? 5 5 1 ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo va a ser el show De Ramiro Proza esta noche? Arcoiris Agua alumbrada Qué hermoso Entre un color y otro También hay otro Criar ojos Que lloren por eso Cuando el agua se alumbra Nada en los intersticios Bueno Muy lindo Posiblemente llueva un poquito Ok Nos está diciendo eso A lo mejor A la utera No, mentira Los intersticios Es esto Lo más lindo que hay Son los intersticios Ustedes saben que hay Ahora descubrieron Un órgano nuevo En el cuerpo humano Que se llama intersticio Ajá ¿Y dónde está? Yo les tiro datos científicos A ver Y está entre la piel Y lo otro Todo lo otro Que hay adentro de la piel Entre la piel Que lo otro Que me parece un gran título Para una canción Hoy hay tormentas Se anuncian tormentas Epa El oráculo Me está dando miedo Bichito No, pero Va a ser hermoso Porque se larga el tormento Y vamos a estar ahí Y va a ser algo tétrico Y vamos a ser Temos de terror Pero igual decía Empezaba diciendo Arcoiris Va a estar buenísimo Va a estar lindo Y los colores Dice Entre un color y otro Siempre hay otro Y quiere decir Que entre una canción Y la otra Siempre están estas delicias Que es en definitiva Lo que no se puede transmitir Si usted no va Porque esto es presencial Y después no se quejen De lo no presencial Llega un mensaje Al 261-746-5759 Que dice Quiero el libro ¿Dónde lo consigo? Quiero a Bichín Lo consiguen en Aristides 470 Absinthe Esta noche Esta noche Yo se lo firmo Con el lado Con la quinita del lado Se lo firmo Y también están los otros libros Exacto Tengo ganas de escuchar Un poquito de la música Que hace Ramiro Para que quienes no lo conozcan O quienes solo lo hayan conocido Por los cuentos que hemos leído aquí Puedan escucharlo ¿Qué vamos a escuchar? Luli La caminera Hacemos entonces una pequeña aclaración Sobre qué es la caminera A ver La caminera La caminera es un gran fantasma Porque Córdoba es un lugar Si se ríen porque no es un fantasma Es la policía caminera Que viene a ser como de tránsito Pero de la ruta Son los que te paran en la ruta Y te hacen la alcoholemia y todo Bueno Pero yo digo que es un fantasma Así como los fantasmas Como la luz mala La luz mala Es una luz azul Y mala Claro y mala Escuchemos 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 Ay no Qué delirio Me encanta Me encanta Así que vos te habías pensado Para el radio Sí Está buenísimo Está bueno Está bueno Para ponerse en una esquina Y empezar Muy bueno Ahí me lo pasás No espíes Tenés que hacer tu pregunta No espíes No si ya tengo la pregunta Pero verdad Este cuando no se pone a leer el lichín De adelante para atrás Como dale Ah y ahora el diario Que hace mucho La caminera La caminera La caminera Yo iba directo Hasta mi suerte verdadera Y me agarró la policía La caminera Y cómo se lee Porque acá por ejemplo Me sale Ah no está bien No estaba viendo acá los números Y ahí es de arriba Yo No no es de acá No es de acá Perfecto Está buenísimo La policía te hace sentir culpable Aunque no lo sé Qué idiota Qué idiota Con la maca volviendo a la corda Que el qué me escucharon primero El cinturón Ah lo tengo que leer Si no es un trado Señor oficial De alguna forma Vamos a arreglar En la guante Atraigo un buen ¿Vos tenías ganas que leyéramos algo? Sí, sí, sí Pero con Pichín me parece Sí, estamos re bien con esto ¿Hay más preguntas? ¿Vos tenías una más? Está habla de peri-elementos Para esto no lo dijimos Ah, esos son los peri-elementos Los signos Son 36 signos Y también hay todo un marco teórico Al principio Claro, o sea Confuso Pero bueno No, no Hay mucho cráneo detrás de esto Vos dijiste Te fue uno de los que más Te demoraste en escribirlo Porque tenía miedo A las subconsecuencias Eras preso Claro Pichín te iba poseyendo La mentalidad de escribir Tenía miedo Lo que pasa con la gente Cuando se toman en serio Estas cosas Que al mismo tiempo Yo quiero que se lo tomen en serio Claro, claro Pero es un arma de doble filo Claro Pero boludo Pegó todo Recién lo que dijimos Sí, sí Los moráculos son esos Lo del huevo de la gallina Fue genial Y la de ¿Cómo iba a estar la noche? Fue genial Y la de Racing fue mundial También Cuando se acabe el mundo Ahí va a salir campeón Racing Fue re genial Bueno, yo voy a preguntar una Que también Vamos a ver Porque Está buenísimo Lo quiero Te hace sentir culpable Aunque no lo sea ¿Cuánto le queda? Porque lo podemos bajar Y seguir charlando Bueno, bajemos y seguimos charlando ¿Para qué pasa esta parte de cita? ¿Qué día es que escucha? ¿Le gusta escuchar ese sonido? No, no, no Es porque está la parte importante Cuando me envía esos tipos Que le pisé No, pisó los tipos Pisó los tipos Dale, ahí le decimos eso Bueno, había pisado a unos tipos Había pisado a unos tipos ¿Qué pasó en la historia? Claro No, el tipo se iba a justificar Claro Del conito Del cinturón Pero resulta que había pisado gente Sí, siempre puede ser pegado Siempre podemos llegar a lugares inesperados Escuchamos a Ramiro Prost y La Caminera Que van a poder disfrutar esta noche De su música Y su arte en general Ay, me gusta como Viste que los españoles dicen ese arte Que tiene como un aura Ah, el duende El duende El duende El duende De Ramiro Prost El duende Eso no lo había escuchado En Absinthe Absinthe Esta noche En la calle Aristides Villanueva 470 Ojo, que si están escuchando Van a pedirle esta noche a Ramiro Pueden pensar su pregunta Para esta noche Claro ¿Qué pasa si se transforma? Se va a transformar en eso El piano de cola queda a un lado Y el oráculo Ramiro empieza a A partir de hoy A partir de ahora Lo único que hago es eso Es el oráculo Es el miedo que yo tenía Claro Pero si sucede Yo estoy ya entregado Dentro de un año Sé una enciclopedia Más grande De oráculo Yo estoy ya entregado Se transformó la vida De Ramiro en el oráculo Lo que pasa es que Ese era su destino Claro Cuando uno lanza un oráculo Ya es como medio inmanejable Si, es un boomerang Charlamos un poquito De eso fuera de aire De qué se trata Como construir un oráculo Es un sistema Es un sistema A mí me gusta crear sistemas O sea, tengo facilidad Para armar sistemas Cosas para ordenar cosas Se me da esa cuestión Y entonces muchas veces Lo he aplicado Cuando escribo En todo tipo de cosas En la poesía En todo, todo Bueno, en la música también O sea, crear estructuras Y después Y que esa estructura Después no sirve Para otra cosa Sirve solo para eso Pero bueno Entonces sí Y un poco la ficción Es eso, ¿no? Como crear un universo Que cierre Y funcione en sí mismo Más allá de que hay muchos esquemas Que ya vienen prearmados Como las masas Esas de premezcla Uno las agarra Y te sale algo ¿Viste? Y está bien También en algún caso Puede Puede funcionar Pero uno puede inventar El propio A mí me gusta crearlos A mí me gusta crearlos Es más divertido Hacer esa parte Como algebraica Que después todo el relleno De hecho por eso También escribo textos breves En general Porque lo que escribo Es el esqueleto Y después Me tener en todo el detalle Y todo Por ejemplo Una larga narrativa A mí me Novela no Llega un punto Que me aburre Tengo una novela Que es muy dispersa Porque es muy Muy poética Porque es como Uno de mis primeros libros Pero después No, bueno Y los textos teatrales Tienen eso Que por más que Algunos son largos Pero no es el largo De la narración larga Porque en el teatro Todo sucede En este momento Todo está sucediendo En el momento Claro Entonces después Puede extenderse Un montón Ese momento Pero siempre está La cosa de la urgencia Recién nos contabas También fuera del aire Que habías concursado En Córdoba Con las abuelas En la organización De abuelas Con un texto Ah, pues Ahora va a salir Se va a estrenar Una horita Que se hizo En tiempo récord El 10 de diciembre Día de los derechos humanos Justo cuando escuchaba Lo de columna También hablaban El 10 de diciembre Y todo Y me acordé de eso Y ahí se estrena Esta obra Que sigue Un concurso De abuelas De Plaza de Mayo Teatro Teatro por la identidad Y esto salió Hace menos de dos meses Y muy rápidamente Agarraron el elenco Director Muy profesional Massa Un gran director De allá Y yo nunca había Hecho nada con él Y bueno Muy rápido Armó Algo Si bien es una obra Corta Pero Y eso era robots La obra Como la identidad De los robots Que asumen O sea Sería una charla De robots Que quieren Sí Porque es Captcha ¿Viste? Y Captcha Que lo primero Que te pregunta es Que no sos un robot Ajá Acerca de Aprovechemos Que es el fin de año Y preguntemos ¿Cómo va a ser El 2022? Le iba a ser personal Pero podemos hacerla general Tengo miedo Tengo miedo A esa pregunta ¿Cómo va a ser El 2022? Y bueno Le va a tocar El número 2 Y el 2 Bueno a ver A ver A ver Preguntemos ¿Cómo va a ser El 2022? El 1 El 1 Y el otro número Es el 4 Ah El 1 y el 4 ¿Querés leerlo vos? No Léelo vos Aprovechemos Está metiendo En un brete Luz Luz enterrada No No, no, bueno El signo es Hueso Hueso ¿Querés leerlo vos? Leerlo vos al hueso Ah, bueno Sí, porque vos preguntabas Entonces Esto es muy De autoservice Muy bien ahí En todo hueso Hay sabiduría No intenta hacer Otra cosa El hueso Cultiva su memoria Cuando la luz Se entierra Hecha raíces Bueno ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo salimos de acá? No va a ser Ni bueno No sé ¿Cómo interpretamos esto? Transición ¿Cómo interpretamos esto? Transición ¿Qué es el hueso? ¿Qué te suena a vos de eso? Yo Muerte y destrucción Pero Vamos a quedar piel y hueso No soy una persona Muy optimista Entonces Puede que Sea mi interpretación También Los oráculos Son de interpretación abierta Eso es lo interesante Sí No todos Pero a mí me gustan este tipo A mí me gustan este tipo Que finalmente la respuesta es El diálogo con eso que estoy leyendo Quiero saber ¿Qué opina Luli? A ver Claro Cuando la luz Cuando la luz se entierra Echa raíces Cuando la luz se entierra Echa raíces Cuando la luz se entierra Echa raíces Qué lindo Lo vamos a entender el año que viene Quizás No lo vamos a entender todavía Totalmente No, pero me gusta esto Como de transición Como de memoria También habla de memoria Cultiva su memoria El hueso El hueso cultiva No quiere ser otra cosa Claro No intenta ser otra cosa El hueso Claro No intenta ser otra cosa Es sabio Bien No sé Dani ¿Vos no querés hacer alguna pregunta? Ahora ya temo Claro Empecé muy entusiasmada Como alentando a la audiencia Vamos Maneció preguntas No sé qué Ahora temo ¿Temes? Temo Voy a pensarlo Me ha encantado Me ha encantado Audiencia Ya saben Ramiro Pro va a estar esta noche Y va a estar este libro Vichin Para comprarlo Para comprarlo Están los libros de los De las obras de teatro También Que ustedes han ido haciendo Ya que la audiencia las conoce Aquí está Escenas Palpables Escenas Palpables Salió al mismo tiempo Porque me hicieron una revista Por teléfono Hace unos meses Cuando salieron El Poemario Hexagonal Y el Cancionero Que acá no está Bueno Porque este año Es un año récord Ya saqué 5 libros Eso te iba a decir Por lo que estás mencionando Ya ha sacado ¿Cuántos libros ha sacado? Sí Cuando saqué estos dos 5 en un año Son el 15 y el 16 Y entonces Luli Era la que me estaba entrevistando Y me dijo Cuidado que el próximo Es el 17 Y es la desgracia el 17 Y yo le dije Ah bueno Entonces voy a sacar el 17 Y el 18 al mismo tiempo Entonces se anula la desgracia El 17 es el de escenas palpables Y el 18 es el mismísimo Bichín Que nos trae toda la mejor suerte Sí, sí, sí Está bueno Anulaste con el Bichín Anulaste la desgracia del 17 Pero no los escribí todos este año Son libros de los últimos 6 años Que se acumularon Se cierran en el momento en el que se editan Pero son procesos que vienen desde hace un tiempo Y con respecto a la música Discos ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Cómo? Además de esta noche Por supuesto en vivo Pero Sí, esta noche en vivo es lo mejor Porque todo lo otro No, pero está en todas las plataformas Esto está en Spotify En todo eso Lo que ustedes conozcan Amazon, Deezer Youtube Todo eso Ramiro Pro Hay 10 discos ahí 10 discos Sí Pueden encontrar ahí Bueno, es la verdad Hay gente que a veces no me cree Pero van y comprueban Y la verdad Ramiro Pro no para No están repetidos los temas No No están repetidos los temas No Todavía no empecé a repetir No empezaste a hacer homenajes a vos mismo No Pero los tengo que hacer alguna vez Porque algunos están muy mal grabados Porque yo priorizo la cantidad y no la calidad Y bueno Así te va, mirá Así te va No, pero por lo que veo No se toma feriado No para Jamás No para ¿Cómo le gusta trabajar a la gente? ¿Cuál es el mejor día para escribir o hacer una canción? ¿Un lunes? ¿Un domingo? Y esto se trabaja 24 horas Mientras estás durmiendo también Mientras estás durmiendo estás ahí craneando Sí Eso es lo que alguna gente no entiende Claro ¿Cómo hace? Esto no es un hobby Claro No puede serlo Bueno, puede serlo Pero no Cuando no es, no es No es tu caso No es tu caso Escuchamos un tema más Bueno, escuchemos Son las 11 de la mañana Escuchemos Vamos a seguir Te invitamos a que Sigas participando de este oráculo Mande mensaje al 2617-46-5759 Vamos a ir a una tanda Escuchamos un poquito de Ramiro Prost Y vamos a una tanda Hemos estado charlando entonces Con este gran músico, escritor Que va a estar hoy en la Aristide En el bar que se llama ¿Verdad? Absin Absin No me sale Aristides 470 Pueden hacer sus reservas al 261-568-3899 Y escuchar esta noche de Ramiro Y al dúo Kuselman Flores Es un dúo de tango muy bonito también Todo muy recomendable para ir a tomar algo Escuchar buena música Preguntarle al oráculo Y también van a estar los libros disponibles Y comprar libros Sí, están los libros Los discos ya no los vendo más Los escuchan gratis Bueno, compren libros Son muy baratos Compran libros Buenísimo Ramiro, bueno, muchas gracias Gracias No, gracias a ustedes Hermosa, hermosa charla Hermosa charla Seguimos Qué bueno Qué onda, tú vivo Bueno, vamos a ver A ver qué pasó con esto ¿No lo paraste? ¿No lo paró? No, no, digo Todavía no lo paraste Sí, paralo La siguiente clara La lista ya armada ahí Tampoco sé cómo es En secar ropa No, 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 no No, 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 no No, 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 no